Mi nombre es Roberto Andrés Santander Gallardo, solamente estoy conjugando con los niños para que ellos sean interesantes y la calle se desplaye y yo solamente quiero actuar con ellos porque ellos son unas personas distintas. Y solamente es bueno y mi nombre es Roberto Santander, yo trabajo en la calle, en tapicería, barniz, piso flotante y no me interesa trabajar apatronado porque los buenos estén para aquí y yo soy una persona totalmente directa y mi señora está gordita y yo quiero solamente funcionar con ellos. Las moneditas todos los días me las gano bien y si pasa la liebre siempre voy a estar con ellos porque ellos son de clase un poco más agraciada pero yo soy del barro y del barro me creí y del barro voy a nacer y siempre voy a estar aquí con todos los chiquillos y los apoyo porque nunca he sido pollo. Y nada más que decir por qué otra pregunta queréis decirme si yo desde la levadura siempre de la guata de mi mamita.